Desde morro me enseñaron a ser bien cabrón Poco a poco fue creciendo este chavalón Mi madre con su respeto ella me educó Los consejos de mi padre siempre llevo yo Él fue quien me ha enseñado a ser verdadero Y dijo pórtate mal con quien son culero Y desde ese momento mi vida cambió Y ahora véanme bien loco y bien tumbado Vacas verdes es en lo que yo siempre pienso Pues pa' obtenerla solo existe el esfuerzo Muchos golpes de la vida me han tocado A partir de ahí ya no volví a ser yo Mi hermano que en paz descanse siempre fue un chingón Yo lo llevo en la mente y en el corazón Carnal Brandon tatuado hasta el cuello Gracias por todo carnal es un abrazo Puro morales en la sangre llevo yo Orgulloso de estar en la familia que estoy Pa' mi clica un saludo siempre me verán Diferente madre pero aquí yo soy carnal Los reales yo los cuento con los dedos de mis manos Algunos son solo amigos y otros como hermanos ¿Dónde están los que decían que nada lograría? Pues empieza desde cero para adelante todos los días Música 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 Soy humilde no he cambiado Voy siguiendo nuevos pasos No ando el polvo levantando Mucho menos apantallando Hay envidias y hay rencores Gente rata y de a montones El león no es como lo pintan Y eso es claro en las movidas Alegre soy y eso nunca cambiará Precabido en las movidas no sabes que tocará Al tiro yo siempre pilas me verán Ocupo andar enredado siempre me respetarán Y que siga la mata dando viejo Puro Junior H Música Tengo metas por delante Para eso hay que batallarle Nada es fácil en la vida Tienes que sudarle al día Ya no me preocupo tanto Por cosas simples y tontas Con un cigarrón de mota Me relajo y la mente flota Alegre soy así siempre seguiré No me voy a preocupar Y un cigarrito forjaré Siempre yo al mil con mi raza yo andaré Tirando vergazos diario para entonces proceder ¡Gracias! 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 ¡Gracias!